Ven, Señor, para salvarnos, ven, Señor, para salvarnos, ven, Señor, para salvarnos, ven, Señor, para salvarnos, ven, Señor, mantiene su fidelidad, hacer justicia al hombre mío, den la pan a los amigos, el Señor libera a los cautivos, ven, Señor, para salvarnos, ven, Señor, para salvarnos, ven, Señor, abre los ojos de los cielos, ven, Señor, para salvarnos, ven, Señor, para salvarnos, El Señor para salvarnos Sustenta al huérfano y a la viuda Trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Mi Dios y Dios de edad en edad Ven Señor para salvarnos 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 Ven Señor para salvarnos